Una pregunta de un gran amigo tuyo, ha sido importante también en tu vida, y fue el anfitrión de tu gran fiesta de los 50. ¡Ahí está! ¡El tío de todos! ¡El niño, Estefan! Pues yo quería hacerte una pregunta, me dijeron que te preguntara algo, lo que más me encanta de ti, como tú puedes manejar todos los niños alrededor tuyo, con todo el trabajo que tienes y tan ocupada que estás, pero decirte que estás haciendo una historia tan bonita y que estás inspirando a mucha gente a hacer lo que queremos los latinos, triunfar. Así que muchas felicidades y buscando el Oscar para ti que te lo merece. ¿Cómo le haces, en pocas palabras, para cuidar a tanto chamaco y tanto niño? Tú sabes que con los niños, ellos van primero para mí, todo lo demás, todo el trabajo, todas las cosas que tengo que hacer, todos los meetings, eso va después, y cuando todo el mundo sabe eso en tu vida, te ayudan a hacer eso. Te ayudan. Y yo tengo mucha ayuda también. Los niños son tu prioridad. Ya iban. ¡Suscríbete! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina